Adrián Lebrón Oviedo, abogado, nos va a decir cuáles son todas las implicaciones posibles dentro del partido de la liberación dominicana, ahora que una investigación de Ed Davis y Rick Prado ha determinado que el ex procurador encubrió la participación intelectual de César en aquella acción que casi compromete la integridad física de David Ortiz. Adrián, voy a hacer directo contigo porque sé que esto es lo que la gente quiere saber. Hay muchos que están esperando de manera ansiosa que se vincule el nombre de Danilo Medina en este tema, a raíz de que se plantean que el procurador no actuó por cuenta propia, aunque también hay quienes entienden que sí, que fue Jan Alain, atento a él, que hizo toda esta trama para sacar de circulación el nombre de César. Bueno, este es el caso de David Ortiz, segunda parte, y creo que la novela continúa y ahora esta nueva publicación del Boston Globe ha abierto toda una, ha disparado prácticamente todo tipo de líneas de opinión y de comentarios en el sentido de que el procurador pudo haber encubierto a César Emilio Peralta y la pregunta sería, ¿por qué? ¿A César? Sí, bueno, sería, sería César, ¿por qué? ¿Por qué Jan Alain podría haber encubierto a César? A este señor, sí, sí. ¿Por qué pudiese haber encubierto? Vamos a ver. Preguntan. Pero una preguntita puntual para ti, ¿tú asumes hoy por hoy que Jan Alain en efecto lo encubrió, lo sacó de circulación en torno a todo esto, tú? No, yo no concluyo necesariamente, yo no tengo las mismas conclusiones tal vez que se han estado valotando en la opinión pública. Tú sabes que la mente de los abogados tiende a ser muy, muy, muy racional en función de su experiencia, porque cuando tú escuchas una versión, trata de contrastarla con los hechos, con los hechos y lógicamente con la evidencia. Los abogados, es imposible que no piensen de esa forma. Y hoy esas dos versiones pueden perfectamente confrontarse. Lo interesante ahora es que como la Procuraduría está en manos de una nueva procuradora que tiene reconocimiento y el apoyo de la sociedad, cualquier versión que haya salido puede ser ahora reinvestigada y puede ser cruzada toda esa información que ha dado, por ejemplo, la nueva investigación de Davis con lo que se recogió, con lo que recogió el procurador pasado, Jan Alain. Y podrían entonces darse cuenta si ciertamente esa versión es consistente con la investigación primera, con la principal investigación ahora. Si se compra la tesis de que él fue encubierto, lo que va a surgir de inmediato es por qué. Dice, volviendo al reportaje del Boston Globe, en sus conclusiones, Ed Davis, que por la vinculación y por las conexiones que tenía César, podía prácticamente actuar sin temor a las consecuencias. Eso es lo que tú puedes inferir de esa conclusión, que él podía actuar sin temor a las consecuencias. ¿Y cuáles podrían ser esas consecuencias? Que lo persiguieran, que el gobierno anterior lo persiga. Ah, bueno, no tenía temor porque tenía toda una estructura, podía darse el lujo de tener toda una estructura, se infiere de apoyo dentro del gobierno. Eso va a ser producto de otra investigación, de otra investigación. Creo, creo que es el momento, es el momento de, con una nueva procuradora aquí, en la República Dominicana, ya no la han preso, el Partido de la Revolución Dominicana en la oposición, es el momento perfecto para desvelar esa novela de una vez por todas. Una pregunta puntual, si se comprueba o si se actúa legalmente, dando por válido lo que plantea esta investigación, ya entonces eso implicaría, sí o sí, a Jan Alain en otro caso. Pero si se da ese contexto, ¿se pudiese seguir entonces más arriba hacia Danilo Medina? Interesante pregunta, mira, lo que pasa es que, por ejemplo, para la Procuraduría darle valor a lo que dice ese investigador, tiene que hacer una investigación nueva, porque la investigación que hizo Davis y Prado, tiene que tener sustento fáctico, es decir... Pero lo tiene, por lo menos de cara a ellos. Ahí voy, ahí voy, pero lo tiene en Estados Unidos. Ahora, aquí hay una investigación que la hizo un Procurador General de la República. El Procurador General de la República es una figura jurídica, y es uno. Esa investigación que hizo Jan Alain, hoy por hoy, quien la ha hecho es Miriam. No sé si me entiende. Sí, de cara a la institucionalidad, esa investigación es de la Procuraduría General de la República. Para la Procuraduría, ahora decir, sacar conclusiones distintas, tiene que volver a investigar. Y yo creo que estamos en un... Se está en un contexto perfecto para hacer eso. Porque sería, a ver si comprendo, sería ilegal, sería antijurídico tomar esa investigación de ellos dos como un elemento de prueba en República Dominicana para... No, totalmente, eso no es prueba para nada. No, espérate, porque tú estás diciendo totalmente... Porque eso no es prueba. Espera, tú lo estás diciendo desde el punto de vista del abogado que maneja el tema. Ahora, a mí lo que me interesa, porque ya la gente está dando por hecho que ya esto es suficiente para abrirle un caso nuevo a Jan Alain. Eso es lo que está manejando la gente, incluso sin esperar a que se fije una narrativa. Exacto. Inmediatamente la gente sabe que hay dos elementos, llamados Rick Prado y Ed Davis, que están planteando que Jan Alain encubrió a César. Pues ya la gente asume que eso es suficiente para que en República Dominicana, Jenny Bernice y Wilson Camacho le abran otra acusación a Jan Alain. Y ahora tú me estás diciendo que no, que eso no procede, que no funciona así. No, no, vamos por partes. Lo que yo te quiero decir es que la investigación que pudo haber hecho Davis no puede ser utilizada en un tribunal como una prueba válida. Para eso, lo que sí puede hacer el procurador, la Procuraduría General de la República, es tomar esos datos y tomar esas líneas de investigación y volver a investigar. Entonces, en función de eso, va a construir una línea de investigación nueva, con nuevos actores, con nuevos elementos, y entonces puede concluir en que pudo haber habido encubrimiento o no. Otra cosa será, si el procurador, en función del procurador, porque tenemos que separar la persona del cargo, y eso es algo que a veces no se entiende bien, si hizo lo que tenía en función de las evidencias que tenía, si hizo lo necesario, hizo lo suficiente, si llegó a profundizar lo suficientemente la investigación, y si no lo hizo deliberadamente, si no lo hizo deliberadamente para encubrir a César, que ese es el elemento clave aquí. Si tú tenías evidencias y no investigaste a profundidad, porque no te combino, o porque tenías un propósito espurio que la sociedad desconoce. Eso es lo que tiene todo el mundo aquí dándole vuelta en la cabeza. Pero yo planteo, de manera formal aquí, ante ti y ante todo el público, que estamos en un momento perfecto, porque hay una nueva procuradora, hay un nuevo gobierno, la administración que hizo esa investigación está fuera del poder, y el procurador está preso por causas distintas. Así que ahora, si se quiere desvelar, si ciertamente hay un motivo oculto de por qué se encubrió, hasta donde se entiende, al señor César, evidentemente que estamos en el momento perfecto para desvelarlo y que se lo diga en el país. Y que se le diga, pues claro, que se le diga al país de manera franca. Y diga, no, mira, la razón era esta. Adrián, me parece sumamente, digamos, inesperado lo que estás planteando acá de manera contundente, como comentarista y como abogado. Porque créeme, que eso que tú has revelado aquí, a mucha gente en República Dominicana les habrá AM. Porque se estaba dando por sentado el tema de que esta investigación y su resultado sería tomado ipso facto para abrirle otro caso a Jan Alain. Y yo no sé si tú mismo has deparado. Es que puede ser así. Es que puede ser así. Es que puede ser así, pero mediante una nueva investigación. No, pero claro, claro, Juan Eudy Santos, claro que sí. Porque, por ejemplo, el Ministerio Público tiene el derecho, la facultad, de poder investigar cualquier línea de investigación nueva que se abra. Y si entiende que tiene méritos, puede abrir una investigación nueva. Pero eso tomaría tiempo. No, pero... La gente no quiere esperar más. No, lo que yo te quiero decir es que no pueden acusar de encubrimiento a Jan Alain en función de un reportaje que salió en el Boston Coffee. Yo no sé si tú me entiendes. Yo te comprendí. Y estoy amplificando la idea para que le quede a la gente. Pero, Adrián, vamos a... Es bueno que la gente sepa que tú, junto a Eriden Estrella, Alfredo de la Cruz, Fernando Abreu y otros más que están por venir, estarán constantemente brindándonos sus opiniones, sus matices de los temas de actualidad. Así que vamos a dejar esa idea incendiaria que has dejado aquí ahora mismo. porque parece ser entonces que de momento Jan Alain puede respirar o no preocuparse porque de seguro eso que tú has planteado por más incompetente que sea él en el derecho, él lo sabe. Así que impolíticamente correcto seguimos digamos con una lupa detrás de los temas de actualidad sacando a relucir lo que hay precisamente detrás. ¡Gracias!